Si estás viendo este video seguro que tienes un teléfono de Xiaomi y hoy te voy a traer la lista completa de todos los teléfonos de Xiaomi, Redmi, Redmi Note, Redmi K y los teléfonos de poco que van a actualizar a la versión de MIUI 14. Es una lista bastante grande así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, lo que vamos a hacer ahora es ver la lista completa, completa, absolutamente completa de todos los dispositivos de Xiaomi que van a tener MIUI 14, gama alta, gama media, gama baja, todos, absolutamente todos. Y vamos a nombrarlo rápidamente así que vamos a dar lectura a todos estos. Vamos a iniciar con la gama alta y el primero de todos estos es el Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 5G New Edition, Xiaomi Mi 11 Lenovo Galaxy, Xiaomi Mi 11 요 rely und auf-sched知 aperelt, Xiaomi Mi 11 Lite 5L, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Mi 11X Pro, Xiaomi Mi Mix 4, Xiaomi Mi Mix maintain your耐 apartheid, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 6i, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Super LG proving foundcil, Xiaomi Mi 11 Lite 7. Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro, Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Mi Note 10 Lite Ahora vamos a la línea de la gama media y empezamos con los Redmi Note No voy a decir ya Redmi Note solamente el número de la serie Xiaomi Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Discovery Edition El Redmi Note 11, 11 5G, 11 SE, 11 SE, la versión indiana, 11 4G, 11T 5G, 11T Pro, 11T Pro Plus, 11T Pro 5G, 11S, 11S 5G, 11 Pro 4G, 11E Vamos más arribita, 11R, 11E Pro, ni siquiera sabía que existían estas versiones del Redmi Note 11 Creo que mencionamos Redmi Note 11E, Redmi Note 11R, Redmi Note 11E Pro Y ahora vamos con la serie del Redmi Note 10 Y está el Redmi Note 10 Pro, 10 Pro Plus, 10, 10S, 10 Lite, 10 5G, 10T 5G, 10T versión Japón, 10T Pro 5G Y ahora vamos con la línea del Redmi Note 9 Que recuerden que hace poco les hice un video de este dispositivo que va a recibir MIUI 14 Ahí está el Redmi Note 9 4G, 9 5G, 9T 5G, 9 Pro 5G Y el Redmi Note 9, 9S, 9 Pro y 9 Pro Max Luego tenemos la línea del Redmi K50 Y está el K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra Y ahora empezamos con la K40 K40S, K40 Pro, K40 Pro Plus, K40, K40 Gaming Y ahora con la línea del Redmi K30, K30S Ultra, K30 Ultra, K30 Pro Y el Redmi Note 8 chicos, pero solamente la versión 2021, no el del 2019 Y tenemos a la línea del Redmi Redmi 11 Prime, Redmi 11 Prime 5G, Redmi 10C, Redmi 10 Power, Redmi 10, Redmi 10 5G, Redmi 10 Prime Plus 5G, Redmi 10 India Version, Redmi 10 Prime, Redmi 10 Prime versión 2022, Redmi 10 2022, Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro Y el Redmi 9T, Redmi 9 Power y la Redmi Pad Ahora vamos con los teléfonos de Poco y con estos terminamos Y serían el Poco M3, el Poco M4 Pro 4G, el Poco M4 5G, el Poco M5, el Poco M5S, el X4 Pro 5G, el M4 Pro 5G, el M3 Pro 5G, el Poco X3 y el Poco X3 NFC, el Poco X3 Pro, el Poco X3 GT, el Poco X4 GT, el Poco F4, el Poco F3, el Poco F3, el F3 GT, el F2 Pro y finalmente el Poco M2 y el Poco M2 Pro Que esta es la versión del Redmi 9 y la versión del Redmi Note 9 Entonces chicos estos son todos los dispositivos que van a actualizar a MIUI 14 Que ya conocemos de estos teléfonos que si van a tener MIUI 14 Y si te gustó este video no olvides darle manita arriba Suscríbete en el botoncito de aquí debajo del video por aquí en el costado No olvides de seguirme en Instagram y nos vemos en la próxima Recuerda, soy Fer Zavala, chao chao